Ya amigos, lo prometido es deuda, como siempre lo he dicho, así que vamos a ver este saludo. Hola, hola, gran titín Molina. Lalo Vilches, desde Talca, Chile, te saluda. Te mando un abrazo, un deseo de éxito, un gran deseo de buena salud para ti y también para los tuyos. Con todo el cariño del mundo, lo mejor de lo mejor de la vida sea en tu andar. Un abrazo, Pilar. Buenos deseos para el programa. Buena forma de vida para ustedes. Lalo Vilches, nuevamente, desde Talca, Chile. Emocionante, oye, este viejo amigo que quiero tanto, que quiero tanto. Estuvimos en tantas ocasiones con Lalo Vilches, de la séptima región. A mí me emociona, me emociona siempre escuchar a mis amigos artistas y a los que quiero, como a él. Fíjate que para mí, yo creo que los sueños colectivos son mucho más interesantes que los sueños individuales. Por eso he hecho mi programa Culturalia. Estuvimos con él allá, en el cruce de Corralones. Allá tenía a los viejos, andaba yendo con los limanes. ¿No? Mi compadre tiene familias allá arriba, en Corralones, es de Talca, de la séptima región. Y yo los saludo de corazón. Un hombre que siempre me ha apoyado, ¿ah? Y que yo también he querido. En la quebré la hija, en todos lados. Íbamos mucho aquí en Amávida. Y nos entramos a la séptima región, donde fíjate que hay tantos amigos, tantos amigos buenos. El carretero, mi compadre, Hugo Ayala, su guitarrista que falleció. Tanta gente, el clavel. Amigos buenos. Te digo, todo Chile. Y mi lucha ha sido un poco, mi lucha de vida, es entender que Chile es tan lindo en todas partes. Yo me fui de Santiago, yo soy santeguino del centro. ¿Pero dónde estás viviendo ahora? Aquí y ahora estoy en La Serena. ¿Allá vives? Yo vivo entre La Serena y Los Vilos. No entre Tongo y Los Vilos. Entre Tongo y Los Vilos. Tú sabes que esa frase, que a veces uno empieza a adentrarse. Y bueno, aquí tengo una buena biblioteca. Una de las cuatro que tengo. Debo tener, mira, mi amor por los libros, me lo enseñaron algunos viejos. El que me llamaba hoy día de loca, pues. Y tengo yo todos mis libros empastados. Yo especialmente me gasté una cantidad de plata porque me enseñaron el amor por los libros, ¿ves? Está el escudo de Chile. Los rojos son de historia. Los verdes de filosofía. Unos cuatro mil libros hay por ahí. Libros algunos de primera edición. Donde hay una biblioteca hay alma. Donde hay una biblioteca hay una puerta abierta al universo. Hoy día es el teléfono. Pero el teléfono, uno se diluye en el teléfono. El teléfono sirve para jugar. Sirve para muchas cosas. Y como dijo Einstein, cuando la tecnología esté en la mano, el ser humano nos va a poner medio idiotas. Yo también me incluyo. Pero fíjate que esa gente, digamos, esos artistas, esos hermanos, son gente que uno quiere toda la vida. Yo soy un hombre que, no sé, me he levantado siempre queriendo. Sí, la resiliencia es muy importante. O sea, me he caído muchas veces. He sido un hombre aventurero. Partir, digamos, de ser muy estructurado por mi madre. Porque yo era el menor. El menor de una mujer con una gran cultura, una educación muy básica. Imagínate una mujer de 36 años que queda viva con tres hombres. Los conflictos, que pensamos distinto políticamente. Todos teníamos ideas, mucha discusión, mucha violencia, toda la etapa política. Pero cada uno creyendo en lo suyo. Cada uno creyendo en lo suyo y jugándose eidéticamente, ¿no? En las ideas. Y así aprendí también a ser un poco transversal. A entender que las personas tienen derecho a pensar de manera distinta. Tienen derecho a ser religiosos. Tienen derecho a ser agnósticos. No tengo problema. Pero hay gente que no le gusta esa idea. Si no estás en un lote, por eso es que tampoco pude estar muy bien en un partido. Estaba en un solo partido. Porque en realidad tengo una visión más bien entera de las personas y de la existencia. Para mí, fíjate que nunca le preguntaría a alguien de qué partido es para ayudarlo. O para quererlo. O para discutir también. Porque soy crítico conmigo mismo y de ahí parte para afuera. Lo mismo que el amor. El amor parte por el amor que tengo por mi persona. Yo creo que no es egoísta. Sí. Creo que no es egoísta. Porque si una persona no es egoísta, es muy difícil que sea altruista. Alguien que no se quiere a sí mismo. Es imposible que dé el paso hacia afuera y quiera a los demás. A mí es algo muy importante. Claro que hay que quererse como Dios manda. O sea, cuando ya pasáis para afuera ya se esterra ya. Así que lindo saludo. Le agradezco al hombre de Talca. Y aunque no es primavera, le pongo la mano en la pera y le digo muchas gracias por el alma entera. Eso. Vamos con una patita de cueca. Me falta la pura empanada aquí nomás. Oye, Titín, ahora que tú dices esto de la aventura, los amigos y todo eso. Bueno, a mí me encantan todas tus canciones. Pero hay una que a mí se me eriza la piel. Bueno, a mí me erizan muchas canciones. En todo caso de distintos artistas. Porque como siempre he dicho, yo amo la música. Así que me emocionan muchas canciones. Ya sea por la letra, por su melodía y todo eso. Pero la canción tuya, que quiero saber cuál es la historia que hay atrás, cómo nació. Esa ya, la anoté, es Arriba en la Cordillera. Ahora, si me la puedes entonar, mejor todavía. Es una canción mía. Yo pienso que siempre hay que nombrar los autores. Ya. Yo he hecho unas patrocillas de estas canciones que las estoy subiendo. Y esta canción, Arriba en la Cordillera, es una canción. Yo la he escuchado por ti. Yo la he escuchado por ti. Por eso, ¿qué te digo? Muchas versiones. Y la canté el otro día. Me regalaron una versión que es muy linda. Es muy linda porque está a corazón abierto. Te das cuenta cuando uno tiene 20 años. Y fuimos al Festival de la Una. Y estaba Jorge Pedrero ahí. Eran momentos complejos. Y yo estaba haciendo Amor Sin Barrera y todo eso. Pero ya estaba modificando mi actitud frente a la vida. Pensaba que la identidad era importante. O sea, cuál es la identidad chilena. O sea, saber que la identidad, el Eidos. ¿Qué es lo que soy yo? O qué es lo que creo que yo soy. Y ahí apareció esta canción que siempre me impactó. Y estuvo muy lindo ese regalo. Esta canción es de Patricio Mance, que es uno de los autores más importantes del país. ¿Qué sabe este cordillero? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piel. Que coronar el 20 izquierdo, hay que recorrer callando los atajos del silencio. Y cortar por las orillas de los lagos y cumbres, mi Padre anduvo su vida por entre piedras y sed. En la viuda blanca en su flora, la maldición de la río. Llevo a mi viejo esa noche a lo malganado ajeno. Junto al paso de atacar y a la entrada del invierno, le preguntaron a gol y él respondió con silencio. Los guardias cordilleras clavaron sus albiembros. Los ángeles, Santa Fe, fueron hombres del infiel. Hasta mi casa llegaron, a la ley buscando al cuatrer. Mi madre escondió la calle cuando no volvió del centro. Y arriba en la cordillera, tan ochenta va en sus huesos, el que fue tan hombre y sol, que por la muerte, por la muerte en su arreglo, nosotros cruzamos hoy. Con un rebaño del vuelo, allá arriba en la cordillera, no nos fue pasar ni el viento. Con un rebaño del vuelo, aunque alguno me querría, si ahora llegara a saber. Pero el viento no más sabe, donde se bromeó mi viejo. Con un rebaño del vuelo, con su pena de hombre pobre, y dos balas en el pecho. ¡Oh! ¡Maravillosa, maravillosa! ¡Me encantó! No sé, ¿me ven, me ven, me ven? Bueno, si no lo ven, me paro los pelos, porque realmente me encanta. La disfruté muchísimo. Muchas gracias. Me alegro mucho. Fíjate que es un tema que lo he cantado miles de veces. Y cada vez es distinto. Lo hablo, lo siento, me emociona. Sí, a mí me hablo en todo caso. Porque hay que sentir. Y fíjate que Patricio Más, hablamos, estuvimos como tres ocasiones, no mucho. Yo lo entrevisté. Y en realidad no había vivido algo así. Él lo imaginó, tenía una imaginación maravillosa. Escribió un libro sobre Punta Arena. Y no había estado allí. Y cuando la persona con la que interlocutó le dice, oí, está todo tan bien descrito. Un hombre que de inteligencia superior, de corazón profundo. Un amante de la vida, de la sociedad. Un chileno que realmente le da categoría y régimen al país. Tú también, ¿ah? Muchas gracias, muchas gracias. Si no, no estarías aquí conmigo. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti los gracias por los artistas. Porque de algún modo visualizar, no sé, tan grandes artistas que hay en el país es un gesto fraterno. En su gesto cultural. Es un gesto que puede señalar que hay caminos distintos. Que hay distintas métricas y distintas canciones. Aunque seamos pocos, como decía un gran pensador español, la mayoría no somos todos. Pero también tenemos que tratar de que la mayoría conozca la música dota que hizo Carlos Isamit. Que conozcan a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, nuestra paréntesis, yo creo que fue la que creó el dicho este de Tonguey a los Vilos. Porque en sus escritos públicos, ella, permiso. Aprovechando de esas tú. Sí. Aprovechando de que estamos entre Tonguey y los Vilos. Impulso. Ella reflexiona y dice, hay toda una tierra en que hay nada. Dice, ¿qué se podría hacer aquí? Era una mujer tremenda. Yo me siento muy feliz de la universidad, de mis años allí. Fui muy bien evaluado por mi alumno. Con un 6-5 sobresaliente. Y fíjate que con muchas luchas internas. Porque en filosofía yo pasaba a Violeta Parra. Pasaba a Gabriela Mistral. Pasaba a pensamiento mapuche. Muchas veces tuve que luchar contra colegas que me decían que los mapuches no tenían pensamiento. Cuando llegué a España, la realidad es que cambié el tema. Y hice esta tesis. Esta tesis de 1.200 páginas. Que es mi tesis doctoral. Oye, sí. Y aquí estaba sintetizado. Fíjate, esto da para varios libros. Yo hice uno, que está en tercera edición. Y ahí me dio trabajo con esos 2.000 libros y con todo. Porque en el fondo lo que puse fueron las entrevistas a grandes personajes. Y yo, en realidad, lo que hice fue sistematizar lo que me dijeron los mapuches. Y gente como Licura Chihuahilab, como Héctor Painequeo, Sofía Painequeo, Teresa Ventaño, que fue nombrada a Premio Nacional de Música. Armando Nahuelpán. Tanta gente linda. Que no he vuelto a ver porque vino la pandemia. Vino todo el tiempo político. La política te come la vida. Y cuando un concejal tiene pasión por lo que hace, pasa a ser un funcionario más. Así que yo me fui agradecido de eso, para no volver más a ser concejal. Lo dije antes. Y también creo que los cargos no tienen que irse. O sea, cuando fui a Viña y luché, luché, gané, gané bien, gané. Gané con un público de pie. Y tanto se pasó que no lo había valorado eso. ¿Te llevaste dos gavietas la misma noche? Claro, en primer lugar, artista más popular y todas las encuestas radiales. Y ahí habría que irse ya y dejarle el paso a otros jóvenes que vengan. Uno tiene que enquistarse en los lugares, tiene que ir variando. Y dejándole paso a otras personas. Uno tiene que ir inventando otros caminos. Si no se trata de que te peguen un tiro. Pero se trata de... Después se terminaron los programas. Porque hubo un programa en TVN, los musicantes. Parece que lo dirigía la Charo Cofré. Y ese fue como el último programa que se hizo musical en la televisión. O idea mía. Está muy bien lo que tú dices. Fíjate que aquí pasó algo terrible. Porque muchos quedamos exiliados aquí adentro. Yo te voy a mostrar una canción que es dura. La más dura que se estableció en aquel momento. Dura porque se nombra ahí a mucha gente directamente. Me pasaron muchas cosas terribles políticamente. Pero yo nunca he usurpado ese tipo de cosas. No las he usado. Porque cuando uno toma una posición, sabe las consecuencias. Y como tú bien dices, es la Charo Cofré. Fíjate, es la última que se pega el salto con los musicantes. Y de ahí desaparecimos. Desapareció la creación. Desapareció de Viña del Mar también. Tuviste que ahora se luchó para que volviera a una orquesta a hacer como que tocaba. A mí me tocó vivir y luchar todos los periodos. De cómo se decantaba esto. Fui porque he sido sindicalista toda mi vida. Entonces fui con Jorge Yaño, una vez con Nano Acevedo. Y el alcalde González nos sentó ahí porque por último quería consultar qué es lo que iba a pasar. Pero como no hay gremios, como no hay unidad, no pasaba nada. O sea, nos sacaron de la tele y no pasó nada. Lo más terrible es entender que gente que prometió que era una cultura distinta. Los que habíamos estado en Las Peñas, los que estuvimos aquí. Y finalmente hemos sido una generación que ha tenido que combatir, digamos, por muchos caminos. Yo aplaudo a toda la gente que estuvo en Las Peñas. A los Araspachas, a César Palacio, a Dios Rosalina. Que tuvieron consecuencias graves, ¿no? En fin, sería para otro tema, ¿no? Para otro tema. Pero ese fue el último programa. El último programa. Y claro, yo creo que pasaron cosas graves desde el punto de vista cultural. Muy graves. Habría que analizarlas, pero yo creo que aquí hubo una invisibilización de la creatividad. Hoy día lo que existe, y yo también aplaudo a la gente que son tributos, que cantan como otras personas. Pero la creatividad fue golpeada, ¿no? Y también otros nichos de música. La gente mayor también está ausente. Y la televisión, fíjate que fundamentalmente la vez gente de la nuestra hacia arriba. Los demás cabros están todos en el teléfono. Bueno, pero tú te diste cuenta a todo esto, de que en el Festival de Viña ahora, no hubo nada como de los 40 años para arriba. Fue como de los 40, como los de 40, 30, 20 para abajo. Todos los artistas. Lo encuentro, pero horrible. Claro, lo que pasa cuando tú tienes un sentido de la cultura tan segmentado. Es decir, cuando tú tienes un canal también tan segmentado. Viene en España, yo veía programas en la televisión de Galicia. Y no tanto de postar. Entraba gente gorda, flaca, chica, en silla, rueda. Era como la sociedad esto. Entonces tú ves todavía una televisión empaquetada. Una televisión que tiene un estereotipo que yo pienso que... Bueno, el 18% de la gente que ve televisión sigue estas cosas. En fin, cuando pudiesen haber propuestas interesantes. Hay mucha gente mayor que canta. Muchos artistas buenos y que les va bien en dónde van. La nueva ola. Y muchos artistas jóvenes que no tienen una visualización. Porque la nueva ola es conocida porque logró llegar a la primera edición, como decía el Pedro Mezones. O sea, al llegar a la primera edición en Forkorn me dijo una vez, Pedrito, que me enseñó a mí a bailar pelicona. Y me dijo, bueno, tú fuiste uno de los últimos que entró como a la primera edición porque tuviste un escenario grande. Y es cierto, un escenario con mucha gente, con una grande orquesta. Entonces yo soy agradecido de lo que yo tuve. Pero me gustaría que los jóvenes también lo tuvieran. Y que los festivales, las entidades no pierdan su valor. Que Chile recupere algo. Algo de lo que es. De lo que la gente conozca. Lo que es Gabriel de Mistral, lo que es Violeta Pala, lo que es Pueblo Roca, lo que es Huidobro. Toda esta gente tuvo que hacerse fuera de Chile, fíjate. Aquí al frente mío está la casa que compró Gabriel de Mistral con su sueldo de cónsul a su madre. Porque vivió siempre en lugares muy pobres. Y fíjate que en muchos países hay calles con el nombre de la Mistral de la Mujer tremenda en la reflexión universal. Yo pienso que cuando Nicanor Parra dice Chile es más conocido por sus poetas que por los ferrocarriles del Estado está diciendo que en el fondo es ahí donde está la matriz que este país puede brindarle al mundo, ¿no? Gracias Titín porque, bueno, había yo leído de ti ahora, había salido también por otros amigos tuyos, compañeros de música y todo eso, pero después de esta entrevista, antes me gustaba, ahora te admiro. Porque tu currículum es maravilloso, maravilloso. Me siento muy orgullosa de tener a un compañero chileno, o el compañero así del mismo país me refiero, no de política. Así que, claro. Bueno, cuando empezábamos en las clases, tenía cursos grandes en la ingeniería. A ver muchachos, aquí no se habla religión, no vamos a discutir tampoco de condiciones socioeconómicas. Este es un curso de formación antropológica. Vamos a ver a grandes pensadores chilenos. ¿Que hay filósofos chilenos? Sí, yo pienso que habría amistad desde la poesía, poesía significa que ha hecho una filosofía para los chilenos. También vamos a ver a Platón, a Hegel, en fin. Ah, y aquí no se discute de ninguna hueá compañero. Oye, esa era la primera recetada. Y yo me siento tan agradecido a mis alumnos que todavía me escriben, ya casados, ya hombres mayores. Creo que soy un agradecido a la vida y la felicidad y el éxito son cosas tan sencillas como querer a tu familia, querer que la gente de Chile pueda vivir dignamente. Yo creo que ese es todo el tema. Y uno dormir tranquilo, pasar esta vida de manera positiva. Y qué más que eso. Así que yo te doy gracias también por tu tiempo. Un abrazo, un beso, y estamos al hablar. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias.